En la que es lunes 17 de diciembre del 2018 tenemos el día de el caminante del cielo magnético Hun Ben El Kim o día número 53 de los 260 kines o días del calendario sagrado maya Zolkin Hoy comenzamos una nueva trecena maya una nueva onda encantada trece días en los cuales el caminante del cielo Ben nos marca el propósito comienza este 17 de diciembre hasta el 29 de diciembre del 2018 Durante estos trece días el caminante del cielo Ben nos invita a explorar los espacios a vigilar ayudar a unir el cielo con la tierra ser un puente es la vibración de Quetzalcóatl Kokulcán la serpiente emplumada la serpiente lo terrenal se une al ave lo espiritual es esa unión estos trece días Ben nos invita a viajar excelente para explorar los espacios personalmente a partir del 24 salgo a explorar mis espacios y voy a estar en en Palenque Chiapas explorar la Sierra la Candona con mi hermana de sangre Adriana me obsequió un viaje maravilloso y lo agradezco infinitamente porque es mi fuego nuevo cumplo 52 años el 31 de diciembre que es el único la única vez en nuestras vidas cada vez 52 años que el calendario Solkin Ha y el calendario Gregoriano se sincronizan y es la misma energía y los ancestros lo que hacían cada 52 años construían pirámides arriba de las pirámides rompían muchas cosas y creaban cosas nuevas entonces es un gran tiempo de un nuevo comienzo para mí y que más bella sincronicidad que en una onda encantada del caminante del cielo entre más nos sincronizamos con el Solkin más vemos las sincronicidades y nos ayuda a fluir y bueno el caminante del cielo ven es el sello solar número 13 que es un número místico maya tenemos 13 articulaciones principales en el cuerpo 13 lunas de 28 días eran 12 apóstoles y el Cristo era el número 13 desafortunadamente quisieron esconder ese valor místico del 13 haciéndolo como si fuera de mala suerte tenemos viernes 13 martes 13 y todas estas creencias torcidas que solamente nos apartan hay lugares donde no hay hoteles donde no hay piso número 13 estos 13 días el caminante nos invita a prestar atención a nuestro espacio interno es el espacio más importante para prestar atención nuestra mente la mente es una herramienta que le ayuda a la conciencia al observador pero no somos la mente la mayoría de las personas nuestra mente todos desarrolla un ego nos identificamos con las formas con lo material sentimos sentimos que el valor de las personas depende del dinero de las posesiones de los títulos es el ego el alma encarna en un cuerpo físico de acuerdo a la sabiduría maya para alcanzar mayores niveles de conciencia es a través de esta experiencia física que recordamos o aprendemos realmente ciertas lecciones en el plano espiritual sabemos cuál es el camino otra cosa es caminarlo por eso encarnamos es a través de nuestra transformación que se hace el cambio y se ayuda a unir no es lo que decimos es lo que hacemos el caminante el caminante del cielo también estos 13 días especialmente con todas las celebraciones de navidad y todo a examinar nuestras creencias dadas nuestras creencias son nuestros pensamientos dados nuestros pensamientos son nuestras emociones hay ciertas creencias que solamente nos limitan que no nos damos cuenta y las creencias nos las inculcaron nuestros padres luego las tomamos de familia de la sociedad y todo unas y a ellos los abuelos íbamos repitiendo patrones es una energía cuando liberamos las creencias cambiamos nuestra vida es una energía muy espiritual muy autodidacta las personas con este sello les gusta explorar son autodidactas tendencias espirituales el autoconocimiento el caminante del cielo en sombra quizás nos puede costar o nos da miedo explorar lo desconocido podemos aislarnos ¿verdad? una vez que hemos sido tocados por la luz cada vez nos damos cuenta que esta experiencia es sumamente puede ser muy fuerte y a veces nos perdemos pero está subiendo la vibración y es por eso que que seguir esta información nos ayuda a sincronizarnos porque el calendario que seguimos es mecanizado realmente no no nos ayuda y el sol que nos ayuda a ser más conscientes de acuerdo al sol quien hay 20 glifos mayas arquetipos sellos modos de comportamiento cada uno en dualidad se puede trabajar en luz o en sombra tenemos al dragón al viento la noche la semilla la serpiente el enlazador de mundos la mano la estrella la luna el perro el mono el humano caminante del cielo el mago el águila el guerrero la tierra el espejo la tormenta y el sol ya hay 13 números o tonos los cuales nos brindan información conocer la luz y en sombra nos ayuda porque esta experiencia se comporta de manera arquetípica el tono uno que es el inicio es la unidad es el unificar nos marca el propósito en las ondas encantadas siempre empieza en un tono uno si vemos los tonos uno tenemos aquí la primera que es del dragón la segunda de este sol que fue del mago vemos que empieza en tono uno y tenemos acá la tercera de la mano la cuarta del sol y estamos en la quinta hay 20 en un sol y cada onda encantada nos marca 13 días para seguir el propósito de acuerdo al sello en el que cae el tono uno el tono uno nos recuerda nuestro propósito nuestra misión es nuestra pasión es hacer realmente lo que amamos estas fechas se dan mucho para uno recapitular hacer introspección ver todo lo del año en el facebook te mandan recuerdos del año y todo y de alguna manera la energía se enfoca en eso utilizarla realmente para que las cosas cambien el año que entra Gregoriano debemos cambiar nosotros debemos de trabajar en nosotros no hay mayor sabiduría que el autoconocimiento ese es otro propósito de la vida conocernos para poder integrar nuestra luz y nuestras sombras las sombras son esos aspectos emociones densas como la ira los celos la avaricia la venganza emociones densas y no son malas encierran el mayor potencial de luz el conflicto se da que cuando no la reconocemos controla nuestras vidas y nos hacen reaccionar en vez de responder y la mayoría reaccionamos por eso conocer esta información de acuerdo a tu fecha de nacimiento hay una serie de frecuencias de acuerdo a cada uno de estos casilleros donde te corresponde que tienen un efecto en ti no te definen más que tú pero si hay tendencias y conocerlas te ayudan a fluir más entonces nuestra misión es nuestra pasión reconocer nuestra dualidad para poder integrarla comenzar a hacer realmente lo que amamos hacer voy a cumplir 10 años de que solté lo que hacía que me gustaba que era tenía una práctica en terapias naturales solísticas un consultorio donde utilizaba diferentes métodos naturales solísticos para ayudar a la gente que recuperara su equilibrio me gustaba pero no amaba amo hacer esto amo compartir esta información porque cuando esta información tuve una lectura he estudiado astrología numerología muchas filosofías prácticas pero esta información tuvo un efecto muy profundo por darme hacerme más consciente de mi realidad la cual no reconocía y mi vida cambió al grado que decidí dedicarme y al principio no fue fácil quise hacerlo dije lo voy a hacer a través de internet lo voy a utilizar como un miedo como un medio puedo hablar con varias personas pero también lo puedo hacer a través de internet hacer videos y todo en ese tiempo en internet youtube tenía apenas cuatro años estaba pues realmente nuevo y todo y comencé poco a poco a crear mi canal a subir información de alguna manera y sabía que lo iba a hacer y ahora haciendo lecturas cursos diferentes cosas apoyo si alguien desea apoyar económicamente lo agradezco me gusta ayudar a los animalitos de la naturaleza perros y todo eso alimentarlos y todo y cualquier apoyo gratitud infinita a Mónica Montemayor María Elena Acevedo Adriana Gurría que han estado apoyando con alimento y todo y agradezco infinitamente entonces yo sabía que lo quería hacer de esta manera y a través de internet y en mi espacio y tener una vida más simple y comenzar a caminar el camino realmente es lo que sentía tenía 42 años en ese tiempo ya voy a cumplir 52 y a pesar que nada me ha faltado vivo una vida muy simple en un espacio muy simple pero muy tranquilo muy en paz hago lo que realmente amo y hago con mi tiempo lo que realmente quiero en mi caso no estoy peleado con la abundancia o sea que si uno quiere tener mucho dinero y todo eso sé que se necesita pero ya no guía mi vida sé que lo necesito porque tengo que pagar pero ya como que es más mi paz hacer cosas ayudar entonces porque lo más un día nos vamos a ir de aquí y si tuvieras tres meses de vida que te dijeran ahorita o sea no que no fuera así pero bueno que si hubieras pero si te dijeran que harías seguirías en el mismo trabajo con el mismo jefe que no te aprecien que te critiquen que haya puras peleas que sea pura hipocresía dolos morales porque así son los trabajos la gran mayoría por eso nos pagan porque se llama trabajo ¿no? nadie lo quiere hacer y le pagan a nadie ¿no? es comenzar a hacer y yo sé que el dinero se necesita pero comienza a hacer lo que amas de alguna manera y te recomiendo mucho que utilices el internet como medio como herramienta porque es maravilloso abre alguna página web que tú puedas administrar compartiendo información de tu pasión de lo que haces poco a poco dedícale tiempo porque el tiempo pasa y sin importar lo que te paguen de dinero o si no te gusta no vas a ser feliz porque esta experiencia física tiene fecha de caducidad vamos a estar más del lado espiritual que la verdadera realidad esto es un sueño este es el verdadero sueño y nos perdemos creemos que esto es la realidad por eso los mayas con su nombre nos quisieron decir maya en sanscrito significa ilusión es el reino de la ilusión de la mente de la ilusión de cómo sentimos no vemos las cosas como son la vemos como somos y esto es importante en esta onda del caminante del cielo es liberar esas creencias en verdad por ejemplo todo esto de la navidad y todo es una increencia que nos han inculcado pero realmente si indagan y todo pues no es tan espiritual como lo tratan de hacer la gente se va por lo material es más consumismo y todo compra etc y está bien pero que las cosas no te posean muchas personas no invertirían en uno mismo tu carta natal maya es una herramienta que te ayuda en vez de estar regalando mucha gente no haría un regalo de estos prefieren dar algo físico y la gente también le interesa más lo físico que unos zapatos que un vestido y eso pero la mayoría ni te va a gustar esta información te ayuda a ser mejor persona o sea que que mayor regalo que conciencia archivo pdf más de 50 páginas con información valiosísima años de investigación literalmente y un video compartiendo información la cual tiene el potencial de mejorar tu vida de acuerdo a una sabiduría ancestral conoce las tendencias conoce tus dones tus desafíos la tendencia en tu dualidad cómo integrarla tus propósitos si te interesa visita factormaya.com o astrologiamaya.com o alguno de los cursos que se ofrecen gratitud infinita por su atención o reconozco valor el respeto luz paz amor y sobre todo entendimiento en el camino en la que hay un gunakub evamaya en marro un guzz arab lo indo contento ang am 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 Gracias por ver el video.